Chicos, chicas y chiques, es un poemario bastante comentado, de extensa publicación en periódicos y revistas, y que también se encuentra para que tú mismo puedas ejercer tus dotes de crítico y juzgar la bondad o maldad de estos poemas en El Confrontador, Bush, Women and World y El Solitario de Cepita. Habiendo dicho esto, ¡escuchemos! No nacido, lo ves no dócil como oveja, fuiste el arquetipo del sentinela que alimenta a su rebaño con esperanzas corrompidas. El no nacido acosado por la iglesia que presta ayuda cual si fuera la mejor partera que jamás hubiera atendido el desalojo de tantas penas. El camino del éxito El camino del éxito ladra con firmeza. Entre sombras, grandes hombres aprisionan a sus presas, conspiran y muestran que los abrazos nunca dicen la verdad, que las acciones siempre subrepticias ladran y triunfan desde lejos sin que las veas venir. Secretos ajenos Los secretos ajenos subyugan por completo al rebaño que inofensivamente pase, pero no muerde. La fe olvidada es una trampa que un lobo afligido activa en las miserias de nuestras vidas. Los secretos y la fe son la sangre de un tiempo que ya ocurrió. Papá joven y pajero Jamás han oído de perversión semejante Me cacho a mí mismo sin interrupciones Lujuriosos son mis pensamientos Incomprensibles los hálitos de vida y cordura Que aún perviven en mis manos de emperador chiflado Mis pequeñas crías corren y juegan en las dulces tiendas de un sabio Cuyo adagio favorito era que en la vida las letras siempre terminan muertas ¡Figuelos! ¡Gracias!